Hola amigos de Whisky Lucan TV, ¿cómo están? Nosotros los saludamos desde la zona de Interlomas, demostrando una vez más por qué nuestro municipio siempre está a la vanguardia. Quédense con nosotros, comenzamos. En Whisky Lucan se implementa un programa piloto inédito en Latinoamérica, demostrando que a través de la tecnología es posible ahorrar energía y brindar a la ciudadanía el mejor alumbrado público. Gracias al enlace gestionado por el director de la Agencia Municipal de Energía, Gustavo Rodríguez Santos, el equipo de la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos y Personal de la empresa Philips, realizó la instalación de 20 luminarias en Boulevard Magno Centro. El secretario del Ayuntamiento, licenciado Pablo Fernández de Ceballos, estuvo presente en representación del licenciado Enrique Vargas del Villar, presidente municipal. Bueno, en primer lugar el municipio ha estado muy preocupado en implementar eficiencia energética, ya sea a nivel habitacional y en este caso ahora vía pública. Es la idea, ¿no? No quedarnos estancados, ya estuvo parado el municipio mucho tiempo y es momento de estar a la vanguardia y ser referente a nivel nacional. Bueno, estamos instalando aquí equipos de Philips, los más modernos con los que contamos. Es una primera instalación que se está haciendo a nivel nacional de un sistema de telegestión y poder dotar a las vialidades de este municipio de la mejor iluminación con la que se cuenta hoy en día. Sí, la verdad es que sí, estamos buscando también la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos de esta administración, desde un principio nos lo encargó el presidente Enrique Vargas y bueno, esto también viene en conjunto, la capacitación de todo nuestro personal para que sepan manejar este tipo de estas nuevas numelarias. A través de esta instalación podremos economizar y conocer el funcionamiento de los aparatos para poder hacer llegar este crecimiento a todo el municipio a través de un acuerdo con esta empresa transnacional. Y bueno amigos, pues sin lugar a dudas a través de estas alianzas con la iniciativa privada es como se puede ayudar a beneficiar a más comunidades de nuestro municipio. Mi nombre es Janine llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan. ¡Gracias!